Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Yo vivía triste, subido en mi sombra Sin pensar siquiera que existe en la vida Pero me ha llegado a mí este momento Y la verdad que tengo Pero me ha llegado a mí este momento Y la verdad que tengo Me lanzo Tiene su mirada en los rayos que estoy Tiene su mirada en los rayos que estoy Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años cruza por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Cuando los he herido de queridos Tiene lo que nadie tiene en esta vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida Y yo beso sus labios 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 Lo que si no podías acabar con este amor El destino querido que estemos cerrados Lo que si no podías acabar con este amor Te amaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto las luces de mi corazón Por cierto quiero escuchar tu voz El mundo ruedará a la calle Que impida que te digan Para las parejas que han venido Entre parejas por supuesto Sus enamorados, sus novias, sus esposas Los que han venido con una otra también Agárrense el corazón El día que pasa Cadaudo de un minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más Hoy parecía el tiempo Mi santo y mi contigo ¿Cómo dice? Que mi vida, que mi vida Que mi vida ¿Quieres escucharnos? Que mi vida, que mi vida Que mi vida, que mi vida Amor, que mi vida Que mi vida, que mi vida Amigo! Amigo! Yo te amo con sinceridad No es que me he ganado Por eso es que en el mundo No habrá La vida que te diga A ver las parejas, vense las manos Por eso es que en el mundo No habrá La vida que te diga Que quiero, que quiero Estás tan lejos ¿Dónde está? ¿Quién se sabe esta canción? Quisiera verte ¡Uy, qué romántico! Si te llego de mi ser, ¡Perú! ¡Ay, si supieras que verás lo que eres más que mi amor! ¡Que 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 eres más que mi amor! ¡Si nunca estásственно vengo! ¡Estás tan lejos de mi Ecuador! ¡Que eres más que mi amor! ¡Que eres más que mi amor! ¡Que eres más que mi amor! ¡Estedes están de la ruta! ¡Serán de la Barr kommen, ¡Por mí! ¡Gracias! 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 Quiero que se pongan alegres, felices, contentos, pero no cargosos, ¿no? Ok. El primero que se porte mal, no lo sacamos, ni lo botamos preso, lo matamos. ¡Bueno, dice! ¡Gracias! ¡Ese coro! ¡Señarse puede! ¡Me han volado! ¡Y de esta zona! ¡Mi corazón! ¡Señarse puede! ¡Me han volado! ¡Y de esta zona! ¡Me han volado! ¡Anda es su bella! ¡Es su bella! ¡Me han volado! ¡Me han volado! ¡Señarse puede! Esta noche quiero volver hasta hoy Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero informar Para olvidar ese coro Si ella se fue Me han tomado Y desplazado Mi corazón Si ella se fue Me han tomado Y desplazado Mi corazón A ver qué es lo que haré en arriba de las manos Con alegría Un, dos, tres Salud, salud, compadre Mi corazón Yo supiero y tomar para olvidar Si ella se fue me abandonó Mi destrozó mi corazón Si ella se fue me abandonó Mi destrozó mi corazón Mi corazón Mi destrozó 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 mi corazón El templo nos perseguirá, si nos puede ayudar. ¡Oye! Cuando ustedes estén estudiando, con el mundo brillante, donde yo en la vida entiendo, nadie duele el sueño oculto, y sufrirá. Mientras te acostumes a perder, después de recibir a todos, ¡Vamos de boya! ¡Vamos de boya! ¡Vamos!